Y les cuento que la precandidata María Corina Machado se tomó su tiempo para felicitar Sí, para felicitar a Patricia Bullrich y Javier Milley por sus triunfos en las primarias argentinas La líder opositora venezolana y en oído al tambor quiero contarles esto porque quiero recordarles algo muy interesante por parte de Milley porque recordar es vivir y eso vamos a hablar en este momento Pero María Corina Machado felicitó el día de hoy lunes a los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milley por sus triunfos en las primarias del domingo en Argentina pero con mayor énfasis a Javier Milley Se escribió felicitaciones por el maravilloso triunfo de ayer en Argentina El coraje, la firmeza y el llamar las cosas por su nombre generan confianza y rinden frutos Emociona constatar que en Argentina al igual que Venezuela anhela abrazar las ideas de la libertad Señaló Machado en un primer mensaje en las redes sociales En otro escrito manifestó que cuando las sociedades están decididas a ser libres y por lo tanto a dejar el socialismo atrás la izquierda nada puede detenerlas Así lo demostró ayer Argentina y así será también en Venezuela Felicitaciones Javier Milley por este gran triunfo Mira que Que particular Verdad que sí Estamos viendo una vez más Que Latinoamérica está abriendo los ojos Venezuela Tiene los ojos abiertos Y Venezuela es un espejo Para Latinoamérica ¿Por qué digo que un espejo? Porque hay que recordar las frases de mi ley Una de las frases Dice que Venezuela En el gobierno de Nicolás Del Galáctico y de Nicolás Logró Su cometido Logró La igualdad Venezuela Lo logró Son todos iguales De pobres Y esto es lo triste del asunto Son todos iguales Más de 7 millones Huyeron En igualdad Del país Huyeron De Venezuela Gracias ¿A qué? A una gestión De estos señores De los que se sientan en Miraflores Casi 7 millones de refugiados Es lo que tiene Venezuela Casi 7 refugiados Otros se han ido Por otras situaciones Pero no son más de eso Este candidato de mi ley Pues Está siendo Y pues es uno de los Libres Buscan la libertad ¿No? Buscan que se dé Ese anhelo de libertad De Latinoamérica Y saber que María Corina Le manda las felicitaciones Y el apoyo Significa que hay cosas bien Ayer como explicábamos ¿No? Ayer hablábamos de esto Me daba risa porque Si Nicolás felicita a alguien Es de Tener presente De estar Preocupados Porque si Nicolás lo felicita Es porque es parte de sus planes Y quiere Hacer esto Y mantenerlo Pero si lo felicita Cualquier otra persona Es muy positivo Al ver esta Que se está dando En Argentina Que está buscando también La libertad De sus pueblos Y el regreso A las democracias Como deben ser María Corina Va con todo Hasta el final Ya explicó Lo que era ir Con todo Hasta el final Hasta alcanzar El regreso A las familias Y el sueño De los venezolanos Y ese es mi mensaje El oído al tambor Gracias por compartir Multiplicar Extender Un abrazo Si no te has suscrito Suscríbete La frase del momento La frase del día Es la siguiente No te puedes Elegir Como y cuando Vas a irte Solo puedes decidir Como vas a vivir Mira Que es muy real ¿No? Tu puedes Decidir Como vas a vivir Tu vida Pero no puedes Decidir Como va a terminar La misma Así que comencemos A decidir Bien las cosas A vivir bien En orden Y alcanzar eso Que tanto anhelas Este es el mejor momento Para creer Para soñar Y para esperar Pero sobre todo Para creer Y soñar En alto Ese es mi mensaje Gracias por compartir Multiplicar Extender Un abrazo Y hasta una próxima ¡Gracias!